y hoy volvemos aquí con doña maría lena hoy vengo de parte de elena de san antonio texas y de parte de la madrina y propietaria de este canal y aquí está doña maría lena que más que evidente se ve ahí su blusa mojada porque lava ropa ropa ajena es la vida doña maría lena aquí para poder sobrevivir ella y sus dos hijos y maría lena buena tarde cómo le va hoy y para la medicina dolor de pecho este malestar constante pero como yo le pido a dios que me cura para donde más que dios tiene poder y así milagrosamente tiene que sanar el dolor que yo siento porque cuando la demás cuando me agarra mucho dolor le da como piquetazos en el pecho y me da unos puñones como que punta materia ay santo dios las bolas han crecido pero yo me acuerdo que a que vez le hicieron el examen verdad doña Marlene si me dieron que tomara todo el tiempo esa medicina pero como ya ves que uno fracasa y no tiene dinero como comprar ya no compra el medicamento pero es que ya no pude comprar ajá yo solo tomo dolor nebrovión para que se me calma el dolor pero solo calma el... solo calma la realidad no se cura no se cura porque para donde más si es cierto si que me cura que me sane que me de paciencia con mi hija también y que se da cuenta como va a salir como llora verdad es que me va a despertar también por el... pareciera que le estuvieran pegando a Zully pero realmente no mire ella nomás grita y llora y ella no se que hacer con ella y ahora le esta saliendo uno nacido en el cuerpo ah y con materia en todo su cuerpo si primero se seca uno y después se vuelve a salir otro y así o sera por la... como llaguitas por la cama no? porque ella caminaba porque ella caminaba ah permíteme bueno pues ahí esta el sacrificio de doña marialena todos los días ir a lavar ropa y jose david se queda también aquí encargado de su hermana Zully jose david también me estuviste mandando mensaje que necesitabas ciertas cosas de la escuela que es lo que necesitas es que como la señora me metió en tipo así campeonato más que todo para jugar ajá y era amigo que tenía que comprar mi informe y los zapatos para jugar ah ¿cuánto vale mi informe? 150 150 y los zapatos los zapatos hay que comprarlos así eso si no lo puedo decir no sabes hay bastante hay unos que son de 150 si varia el precio según la calidad verdad si si y según la calidad te tardan 15 días un mes 6 meses o un año a veces si uno lo cuida tarda pero no hay otros que son de mala calidad que rapidito se descomponen va y que más necesitas jose david para la escuela zapatos para estudiar porque los que usted me compre el año pasado ya me quedan pequeños ah ya creciste verdad si que más y tenis los tenis de física digamos ajá solo eso y para ir como para el uniforme más que todo para poner para el uniforme de diario ajá llevan ustedes el uniforme de diario si hay que llevar un uniforme de diario para distinguirse en cada escuela más que todo correcto si muy bien jose david jose david pues sabemos tu actitud positiva todavía no han empezado las clases verdad ya 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 empiezan ya empiezan a estudiar ajá bueno entonces viene a tiempo mira jose david entonces jose david de parte de la madrina yo te voy a entregar 700 quetzales bien por favor yo quiero doña marilena y escucha bien esto es para las clases de jose david para que compre todo su uniforme y los zapatos que necesita verdad bueno 100 200 300 400 500 600 y 700 quetzales eso es de parte de la madrina y propietaria de este canal para que compres tus tenis tus zapatos de fútbol tus zapatos de vestir porque no te quedan los del año pasado y el uniforme de física y lo que puedas comprar también para tu informe de diario gracias a la madrina y propietaria de este canal por los 700 quetzales que me regaló que dios se lo mueva se le va a multiplicar al triple y gracias que dios se lo bendiga estás contento que sabes lo que te pedimos a vos nada más es que ganes el grado que era otra toca ya sexto sexto ya como ha pasado el tiempo bajo sabe qué bendición va a seguir estudiando no qué bueno básico ya el otro año sí pues es cierto muy bien doña marilena entonces de parte también de helena de san antonio texas también le vengo a dejar yo usted una bendición yo sé que prácticamente va a pasar de largo doña marilena porque usted tiene que comprar bastante medicina para zuli y también para usted porque pues como me ha contado allí únicamente compra usted para calmar el dolor pero la enfermedad raíz no se ha quitado yo espero realmente que no sea algo más grave verdad doña marilena porque pues usted es la pieza fundamental aquí para sus dos hijos tanto para josué david como para zuli imagínese el día que ya no está usted que va a pasar con zuli sólo dios por ella sí sólo dios por ella porque para donde más dios tiene que poner de qué es lo que va a pasar con zuli porque él ve y va a estudiar y él no tiene tanta paciencia y cuando haga su vida también ajá se aburra con él y ella nada más grita y él puede que desespera porque como uno lo habla en buena mente ella no quiere nada no pues no se que tiene sí como así cuando ya se queda solita y ve y a veces entro pero no hago bulla sólo así despacito dentro y cuando voy a ver ya saber qué será que se tapa sus oídas cada vez que va a gritar se tapa sus oídas empieza a tomar ay 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 pues empieza a gritar se tapa los oídas se le da la cabeza bueno sí bueno doña maria lena entonces este de parte de helena de san antonio texas y luego hacer entrega de 600 quetzales ok bueno 100 200 300 400 500 y 600 quetzales de parte de helena de san antonio texas le agradezco al señor helena que me mandó ese dinero solo le pido a dios que le dé muchas bendiciones a ella y a su familia que le dé muchas abundancias porque yo sé que no tengo como pagar que el buscito lindo se le multiplica que dios lo cuida donde quiera que vaya y yo siempre le pido a dios que le protege todo mal y que le dé mucha abundancia muchas gracias querida hermana que dios abrió las puertas de su corazón para mandarme ese dinero para curar a mi hija y para comprarle unas medicinas para mi y le agradezco bastante y le agradezco a usted licenciado por tomarnos en cuenta y acordarse de mi hijo y de mi persona muchas gracias que dios le bendiga muy bien doña marialena pues así está la vida de doña marialena aquí le interrumpimos el trabajo porque ahí está más que evidente pues que estaba lavando ropa y a mano nada que lavadora ni nada y cuánto le pagan ahí doña marialena 30 por el bote un baño grande el baño santo hasta las 7 de la noche santo dios lleva tiempo verdad lleva tiempo porque hay que lavarlo bien que tremendo doña marialena yo le pido a dios que me de fuerza eso hay paciencia porque pura paciencia solo paciencia ya no puedo más pero yo le pido a dios que me de mucha paciencia correcto ahora donde más yo no los voy a dejar tirados en la carretera así como hacen otras personas dejen abandonados que les importa pero yo no tengo ese corazón de hacer así si porque ya otra hubiera sido ya lo hubiera dejado abandonado aquí si ya me hubiera ido delante de ella o se hubiera ido o se hubiera ido pero dios no quiere así que yo hago tengo que esforzar para donde más es cierto que diosito lindo me cuide me protege y yo le pido a dios también que lo cuide a ella que le quite todo ese mal que ella siente yo no soy sabio para saber que es lo que ella tiene solo dios sabrá que es lo que tiene así es doña marialena muy bien ya no le quitaba más su tiempo porque usted está en labores y gracias por ese tiempo que me dio aquí para entregarle ese aporte económico de elena de san antonio texas gracias bueno entonces jose david a ponerse pilas en la escuela ya tienes ahí para comprar los uniformes y que estés ya al 100 ahí en tu escuela bueno también estimados amigos si alguien tiene en su corazón apoyar aquí a jose david pues puede hacerlo al número de teléfono 502 58 30 69 86 comparta este vídeo también por favor y deje su like y 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